En estricto apego a las medidas sanitarias vigentes, el Banco Popular y Desarrollo Comunal adoptó diversas medidas en sus oficinas para agilizar la entrega de los recursos del Bono Proteger, dirigido a las personas afectadas laboralmente a causa del COVID-19 en Costa Rica. El Poder Ejecutivo ha anunciado nuevos depósitos del bono para la semana que inicia y en esta oportunidad de muchos casos para personas que no contaban con cuentas bancarias y que hoy ya están bancarizadas, proceso en el cual el Banco Popular ha desempeñado un rol facilitador. Se trata de más de 36.000 personas según estimaciones oficiales. Por ello, y priorizando ante todo el cuidado de la salud de quienes acuden a las oficinas, se dispuso a dividirlo en tres grupos a las personas en función de la primera letra de su apellido, para lograr así una mayor agilidad de atención de la siguiente manera. El lunes 11 de mayo se atendieron las personas cuyo primer apellido comenzó con la letra de la A y hasta la G. Este martes 12 de mayo se atendieron a quienes están con la letra de la H hasta la M y el miércoles 13 de mayo, cuyo primer apellido comience con letras de la N a la Z. Ese sistema ha dado buenos resultados de orden, cuidado de la salud y agilidad en la atención durante los últimos dos meses en el pago de las pensiones para los adultos mayores. Durante estos días, el Banco mantiene su horario especial de atención en medio de la actual pandemia en todas sus oficinas del país. De esta forma, las oficinas con atención diurna atenderán público entre las ocho y media de la mañana y las cuatro y media de la tarde, mientras que en las vespertinas y en los moles que están abiertos al público de una de la tarde a seis de la tarde. Además, siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud, el Banco mantiene todas las medidas de resguardo en sus oficinas en aspectos claves como limpieza, seguridad, manejo de filas y administración de salones de atención al 50%, entre otras. El objetivo es que todas aquellas personas que deban acudir a una oficina puedan efectuar su gestión de la manera más expedita posible, disminuyendo al máximo posible el tiempo que permanezcan en las instalaciones. Tal y como han informado las autoridades de gobierno, las personas trabajadoras afectadas económicamente por la emergencia del coronavirus pueden solicitar el bono Proteger a través de la plataforma proteger.geo.cr. Por otro lado, se recuerda que en caso de quienes ya son clientes del banco pueden conseguir su número de cuenta y van unos requisitos para solicitar el bono mediante los siguientes canales. La página web www.bancopopular.fi.cr, el app de Banca Móvil por medio de Banca Fácil al teléfono 2202-2020 o bien el cliente debe revisar su tarjeta de débito, ya que el número de cuenta requerido está impreso en la misma tarjeta.